En Los Cabos se la lleva Lex, le dijo Mario Delgado, todavía no lo compraban. Entonces, en ese tiempo le dijo, se la lleva Lex porque aquí están las encuestas, ¿la puedo ver? Le dijo, sí. Y miró, yo tenía 36.5 Oscar Lex en Los Cabos, 36.5 encuestas mandadas a hacer por ellos. El 22 la tenía, 22% la tenía Gabriela Montoya y Cristian Agunda tenía un escaso 14%. La siguiente semana cambian las cosas, mandan a hacer las encuestas, se ponen de acuerdo, las manipulan de tal forma de que cambian. Cristian al 30, 40%, un servidor me mandó en el 14% y Gabriela Montoya me mandó en el segundo lugar. O sea, invirtieron los resultados. Invirtieron completamente los resultados, pero aparte de eso le digo yo, pero ¿cuál es la explicación que me das? Y me dice Mario Delgado, a mí me lo dijo personalmente el traidor de Mario Delgado, me dijo, oye, es que tú tienes muchos negativos. Pues sí, pues soy gobierno, animó que no tenga negativos. No hay un gobierno que no tenga negativos. Cristian no tiene, pues ¿qué vas a tener si no ha hecho nada? O que digan qué fue lo que hizo en el Congreso como diputado. Más que bloquearnos las iniciativas que mandábamos nosotros, como la desaladora, como el tema del saneamiento ambiental. Eso sí hizo, eso sí bloquearnos y por eso nos tardamos un poquito más.